A pesar que el CESAR ha reportado un aumento significado de casos de coronavirus, hay una noticia alentadora para el sector salud. De las 377 camas disponibles para uso en el departamento, solo están en ocupación menos del 20%, siendo esta la región del país con mayor capacidad para atender pacientes positivos para COVID-19. Así lo dio a conocer un reporte del Sistema de Monitoreo del Ministerio de Salud y el CRUE territorial. Nosotros desde el CRUE venimos diariamente, dos veces al día, verificando la ocupación de camas que se ha dispuesto ya en concertación con cada una de las IPS privadas y públicas en cuidado intensivo para verificar el porcentaje de ocupación de cada una de ellas. Y es ahí donde nuestras alertas verde, amarilla, naranja y roja están listas y van de 0 al 25%, del 25% al 50%, del 50% al 75% y por encima del 75%. Para nosotros poder en determinado momento decir, hasta aquí aceptamos remisiones, hasta aquí llegamos al manejo de las unidades de cuidado intensivo donde lo podría dirigir el departamento accesorio mediante la Secretaría de Salud y el CRUE y ahí poder asegurarle a nuestros ciudadanos la cama de cuidado intensivo que se requiere de acuerdo a nuestro comportamiento. Sin embargo, a pesar de que hoy tenemos un porcentaje de ocupación que no alcanza el 17%, o sea, lo que estamos en verde, hoy el CRUE viene verificando día a día cada una de estas remisiones, las cuales tenemos claras, sabemos que llegaron y estamos atentos a que en el momento que sigan aumentando y pasemos alerta amarilla, empecemos a hacer los bloqueos respectivos, las comunicaciones respectivas con cada uno de nuestros departamentos hermanos para asegurarle a nuestros ciudadanos una cama en estas unidades. La noche del pasado miércoles, el Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 60 nuevos casos positivos de coronavirus procedentes de Beidupar, Codacia, Huachico, Osconia, Río de Oro, González, La Jago de Ibrico y el primer caso reportado en Pelaya. Los municipios del Cesar Libres de COVID son Manaura y Estrea. La cifra de contagiados se eleva a 813, de los cuales 285 se han recuperado, 495 se encuentran aislados en sus casas, 7 permanecen hospitalizados, 5 en UCI y 21 han fallecido. La capital del Cesar registra hasta ahora 520 casos, seguidos de Codacia con 71, en tercer lugar está el municipio de Aguachica con 35 y Bosconia con 34 casos de coronavirus. ¡Suscríbete al canal!